¿Qué onda chicos? Sean bienvenidos a un video más aquí en mi canal y como de costumbre trayendo buena y épica información Y el turno de hoy es para el evento web super dado, así que quédate a ver como funciona y continuemos aquí porque hay mucha épica información Ok, vamos aquí, tiene que estar aquí el evento super dado Obviamente es un evento que te va a gastar mucho pero mucho diamantes Pues si quieres algo de esto es algo muy muy importante Ahora, ¿Cómo conseguir, cómo obtener el dado o la skin? Es muy fácil, pues un tiro vale 9 diamantes El tiro no va a subir de ahí ni va a bajar más de ahí, o sea que vale 10 diamantes y el tiro de 5 vale 79 diamantes Con descuento va a quedar en 39 pero obviamente eso va básicamente una sola vez En fin, tienes que coger el dado y pues dar giros y a medida que te vayan saliendo los números pues supongamos te sale el número 8 Entonces en el cuadro número 8 son estas tarjetas y te dan dos estrellitas Si te sale el número 5 pues te sale aquí la caja y así sucesivamente ¿Para qué? ¿Para qué? Para cambiarlos por estas estrellas que están viendo aquí Estos token estrella que están aquí Y pues obviamente vas a poder coger muchas recompensas En sí, el evento no es muy muy caro por decirlo así Pero conseguir las estrellas también es un poco difícil O pues no tanto Ahora, si te sale el número 1 No necesitas que te salgan Serían las estrellas ni nada de eso Si te sale el número 1 pues te ganas de una vez en la skin Se llama paquete maldición peligrosa O si te sale el número 2 pues te ganas el paquete En sí, lo importante es que te salga o el 1 o el 2 O pues que te salgan bastantes estrellitas que no dejas cogerlas Entonces espero te haya funcionado pues el evento Pues para que sepas cómo funciona Así que nos estará moviendo muy pronto Con más y épica información Hasta la próxima Bye, bye chicos